Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy te mostraremos cómo saber si las aplicaciones de préstamo son legales. Si quieres saber esto, quédate con nosotras. Es muy importante que sepas si la aplicación a la que le pediste o vas a pedir un préstamo es legal. En uno de los dispositivos con los que cuentas, iremos al buscador y buscaremos Ciprés. Ciprés, abrirás el primer link. Ciprés es el sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Este link te lo dejaré en la cajita de descripciones por si quieres hacer la búsqueda. Cuando entramos está en la página principal y presionas en este signo de más, en donde buscaremos la institución o aplicación de préstamo. Por ejemplo, voy a buscar la aplicación... confío. De esta información que te aparecerá, lo más importante es el estatus. Todo es importante, pero esta sección es más importante. Como ves, en esta aplicación, en el estatus dice en operación de color verde. Y ya sé que estarás diciendo, ¿y eso qué? No tiene nada de importante. Claro que sí, ya que si está de color verde, sabremos que es legal. Buscaré otra aplicación a ver en qué estatus se encuentra. Esta aplicación se encuentra en operación. De nuevo buscaremos otra aplicación de préstamos. Crédit ya. Las aplicaciones que estamos buscando son aplicaciones que se encuentran en la tienda de aplicaciones, Play Store. En la información que nos marca, no marca el nombre, pero sí nos muestra de color rojo el estatus y dice revocada. Cuando nos aparece revocada, quiere decir que la institución financiera a la que el gobierno federal dejó sin efecto su autorización para constituirse y funcionar como tal. Esta app no tiene permiso del gobierno para funcionar. Entonces esta aplicación es ilegal. Si la app que estás buscando o la institución financiera no aparece cuando tú la buscas, te tenemos malas noticias. Quiere decir que esta aplicación o institución financiera son ilegales. Así que ten cuidado, ahora ya sabes dónde tienes que buscar antes de pedir un préstamo. Esperamos que esta información te haya servido. Si es así dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.